Tengo fe, tengo mi religión, tengo tanto tiempo libre que a veces me sobra Dios Tengo un pasado traumático y un cuadro psicoclínico, un armario cerrado lleno de trapos sucios Cara de buena persona, por tener no tengo vicios, licenciado en la sorbona y hasta con trabajo fijo Tengo un perro que no ladra, tengo un gato desdentado, tengo la nevera llena de cuerpos desmembrados Tengo la casa hasta arriba de retales de tu vida, tengo mi jardín repleto de tierra removida Tengo sitio en mi parcela para todo el vecindario donde crecerá la hierba Con sabor a ti, con sabor a ti, con sabor a ti Tengo fe, tengo mi religión, tengo tanto tiempo libre que a veces me sobra Dios Tengo un pasado traumático y un cuadro psicoclínico, un armario cerrado lleno de trapos sucios Caminante, no hay camino para que son los tranvías, puedo cambiar tu destino si me olvido una pastilla Tengo la cabeza llena de paisajes trasnochados donde crecerá la hierba con sabor a ti Con sabor a ti, con sabor a ti Con sabor a ti Con sabor a ti Con sabor a ti Tengo fe, tengo mi religión